¡Qué versión! ¡Ajá! ¡Esto es el combate! Hay que apurar el aceite. Arranca. ¡Uy! ¡Campana! Bastante rápido. Buenas noches, jefe. Muy bien, aquí estamos. Les cuento que vamos a jugar 6 pasadas por equipo este camino imposible que vemos aquí, la replay de la primera campana. Perfecto. Primera campana válida, ¿no? Sí, sí. Excelente. Momento de Valery para el equipo rojo. A ver cómo le va Valery. ¡Combate! A ver qué tal. Aguanta la embestida de la primera bolsa. ¡Uy, gato! Pasa de largo el gato. ¡El tiempo! ¡Y el Tupitro va a llegar! ¡Uy, tiempo! Se olvidó del reloj. Sí, perdió la estabilidad y eso lo jugó una mala pasada. Cargó tiempo ahí. Ah, sí. Parecía que estaba surfeando. No pudo Valery. No, no. Y entonces queda con un solo punto. Y aquí lo vemos nuevamente en esta replay. Venía bien. Pero... Ahí, el gato. Acá pierde tiempo. Ay, el gato y sus maldades. Ah, la toca el gato, me parece un poquito, ¿eh? El gato es malo. Le tiró un arañazo, sí. Momento de la nueva incorporación del equipo rojo, pero un amigo de la casa familiar de combate. A ver, a ver. Piti Landeira. Vamos a ver, eh. El hombre grandote le debería favorecer su cuerpo en este juego. Esto es el combate. Compate. Y Nacho, que no presiona... Uy, muy bien, muy bien, muy bien. Y... Un gran impacto. ¿Sabés qué me hubiese gustado, Tito? ¿Qué? Que gato impacte de lleno contra Piti para que se lastime. No, no. Porque Piti cae una pared. Eh. Miren la rible. Queda para eso una alfombra. Muy bien, Piti, eh. 2-0 el equipo rojo. Me hace acordar a jugadores de rugby. A los forwards. Momento de... Paulita Jubob para el equipo rojo, que hoy trajo un look especial. ¿Qué? Pero no se lo ven porque tiene el casco, pero ya lo van a ver. Ah, está bien. Esto es... Combate. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver. Festea. Hay 10 segundos para pasar. ¡Aguanta! Festea. Bueno, 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 bueno. ¡Apaga! 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 Muy bien, eh. Uy, se enojó Piti con Mika. ¿Quién se enojó? Piti y Mika. Uy, 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 uy. No al revés. Uy, discusiones. Uy, discusiones. Sí, sí, sí. Se enojó. Lo vi. Uy, discusiones. Permetime, Tito. Vaya, vaya, vaya. Obligado. No, no, no me quiero meter. Estoy a ir acá. ¿Qué haga? No, la tiraste, la soltaste. ¿Qué querés que haga? No, nada. Se siente muy de la adrenalina, pero nada más. Son errores que suceden y nadie lo hace a propósito. Estamos jugando al 100%. ¿Pero por qué no me pegás un bife? No, señor. No, no, no. No, no. Por favor. No, no, no. No, no. Bueno, pero estaba muy enojada. Y vos también estabas muy enojado. Mirá, ahí estamos. Ahí estoy, ahí estoy. Sí, estaba, no, lo que pasa es que dijimos de tirar una forma y por ahí no se logró y es el enojo, pero es porque estamos jugando full y no queremos dejar nada librado al azar y queremos que el verde termine este fin de semana arriba. Muy bien. Y bueno, duerme afuera. Supe es una persona muy curiosa, no es que quiera armar escándalos, eh. No, nadie cree eso. Muy bien, Paula. Y ahí sale la bronca, como dicen en la calle. Ahí está, muy bien. Bueno, continuamos entonces, no pasa nada. Cada equipo tiene una técnica y nosotros tenemos una y bueno, simplemente a veces sale, a veces no, pero la difusión y la adrenalina nos hace por ahí, che, dale, dale, dale. Pero la mejor siempre, es por el verde nada más. No pasa nada. No sabía si le estaba hablando a Pitu o a la bolsa, porque viste que están los dos medios de color oscuro. Pitu está bronceado, no sabía si le hablaba a la bolsa o estaba hablando con Pitu. No sé, ¿y el Bruno? Ya que hace en medio de la pista. Ya hace Bruno. Se hacen arrumacos. Momento de paio para el equipo rojo. Veremos si continúa con esta buena racha que está teniendo en este juego. Esto lo es. Combate. Ahí apaga. Va paio, va paio. Agarra, paio, paio. Esquiva, esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Esquiva la trama. ¡Excelente, paio! Está complicado el gato con Bruno, en tirarlo. No, no se están llevando bien, ¿no? Como perro el gato. Ahí casi se cae Bruno. Medio complicado. Se lo lleva. Sí. Es que está como una bolsa de papa el gato. Sí. El gato, ¿cómo andan las cosas ahí abajo, bien? ¿Está bien? Se acomoda todo el tiempo. Está como así, tocándose la garganta, no sé por qué. Sí, que no agarra mucho la boca porque... Agarró frío. Momento del equipo rojo. Flor Viña. Última pasada. Con pollera en este juego. ¿Con pollera? No sé. Es que tenemos muchas indumentarias muy lindas. Ah, no sé. Se prepara la capitana del equipo rojo. ¡Esto es combate! A ver. Pintea. A ver, esquiva, 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 esquiva. ¡Impacta! Tocó, tocó, tocó. Ya veremos. Tranquilo. Tranquila, Micaela. Te voy a proponer algo, Micaela. La bolsa la golpeó, ¿eh? Yo tuve un desabú de esto. Anoche lo soñé. ¿No lo soñé? Y yo sé lo que iba a decir el jefe. Jefe... Calma. Vamos a ver la replay. A ver, ahí está la replay. Le impacta un poco, la toca, la desequilibra, la desacomoda. Es correcto. Sí. Tocó la colchoneta naranja, por lo tanto, el punto no es válido. Gracias, señorita Viña, por tu honestidad. Te ahorré la voz, Mica. Te ahorré el aliento. Como siempre, jefe. No puedo creer que se tomó la pastilla de la sinceridad. Un aplauso. Ojalá fueran así los competidores. No, no tomen pastillas, por favor. Ningún tipo. Yo quisiera ver una replay y cómo le pongo la bolsa a Micaela. ¿Cómo qué? La señorita se tomó la pastilla, la pastilla de la ironía. Por salir a protestarse. ¿Vos decís que Micaela le tiró la bolsa con furia? No, no. Micaela, por salir a protestar, la bolsa le pega en la cara. Ah, y bueno, esas cosas pasan. 4 a 0 el equipo rojo y finaliza de esta manera su pasada. Se salió 4 puntos para el equipo rojo. Buena pasada, porque recuerda que son 6 participantes, por lo cual 4 a 6 es un buen resultado. El gato me está haciendo gestos obscenos, no sé qué me quiere decir. No se haga cargo, señorita. ¿Qué te pasa, gato? Y me hace gestos con el dedo hacia abajo. No sé qué quiere. No te hagas el pícaro que te acomodamos acá, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué se agarra? ¿Qué se agarra? ¿Qué hace? No sabe qué agarrarse. ¿Qué me hace, señorita? Porque se está por escapar todo. ¿Qué está haciendo este muchacho? Si te la bancás, parate de mano, gato. Parate de mano, gato, que te aplico. Lo aplico acá. Mira, se afeita arriba del pantallito. ¿De dónde lo agarra? ¿De dónde puede, jefe? No tiene cola, ya perdió la cola. Bueno, preparado entonces el equipo rojo. Pitti será el encargado de lanzar la bola y gato. Comienza el equipo verde. Seis pasadas. Esto es combate. Es Ramiro Nayar, eh. Es Ramiro Nayar, eh. Pinte en el medio. Esquiva, esquiva, esquiva. Ay, perdón. Impacta. ¿Qué pasó? Uy, Pitti al agua. Se cayó Pitti. Al agua Pitti. Se cayó Pitti y vació la pileta. Sí. ¿Qué pasó? Reclamo de todos lados. Punto confuso. Sí, veamos la Ripley. Punto confuso. Tranquilo, chicos. Nada aclara mejor que la Ripley. A ver. Ahí está Rama, ahí está el gato, ahí está Pitti. Y todos. Ahí está la bolsa. Ahí está Rama, ahí está el doctor. Tranquilos. Gente, ¿ustedes sabían que Ramiro Nayar es doctor? Pero doctor en serio, no es que le hicimos doctor para burlarnos. Es doctor. Por ahí los atiende algún día, nunca se sabe. Es doctor. Se recibió estando acá en combate, estudiaba. Atiende mujeres y hombres, eh. No exclusivo. Sí, claro. Menos mixto. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? Yo no te llamé. ¿Qué pasó, jefe? No sé. ¿Pasó algo, señor Nayar? Por lo pronto está Micaela ahí como sirena limpiando. No, se cayó. Ah, se cayó. El gato se hace el gato, justamente. Te voy a aplicar. Gil, calmate. ¿Qué más es así el gesto? No, no. No sé qué pasa. Como que necesita aire ahí abajo. Vamos a poner un poco de cordura a ese programa. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde, perfecto. Muy bien. Momento de Bianca Di Pascuales. Uh, el luquete que se clavó. Sí, sí. ¿Cómo se llama eso que te hiciste en el pelo? Peinarse. Melena de León. Creo que frisado. Frisado, tremendo. Ah, frisado. Mirá lo que es eso. Pero hay un producto para eso. Yo me voy a hacer, mañana me hago frisado. El sábado. ¿Sí? Esto. Frisado. Es combate. Me va a quedar bien. 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 ¡Uh! Mirá cómo. Más de Matrix. ¿Cómo atacó Paula? Neo. Tres, dos. Y campana. Ah, muy bien. Jefe. Regáleme una Ripple. Fue tremendo. Por favor. Más que nunca. Quiero ver esta Ripple. Miré, miré. Miré este inicio del juego. Es Neo. Neo. Neo de Matrix. Se estabilizó, eh. Muy bien, eh. Para mí es el frisado. Pasó de largo el gato. El gato no está haciendo nada, digamos. Pasa de largo siempre. El mejor trabajo tiene. Eh, muy bien. Muy bien el frisado. Mirá, el estímulo de no mojarse el pelo llevó a que haga esa maniobra. ¿Vos decís? ¿Qué está haciendo el gato? No, no me diga que está usando la pileta. No, 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 no. ¡Ey! 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 Bueno, igual es domingo, no importa. ¿Qué sos, Franger? Pará, pará. ¿Eh? Esa era otra temporada. No, es que le aprieta mucho la vejiga. Ah, sí. No, no, no. Está mal lo que hace. Se descontrola todo esto. Una locura. Dice que rellenó porque cuando Pity se cayó sacó mucha agua. Ah, ah, ah. Vio y usted cree que... Flor en los subtítulos del DVD. Esa viene a explicar. No, la agradezco. Está bien. Viene a explicar. Usted no entiende. Menú, subtítulos… Usted no entiende porque se confía. No voy a explicar. Hashtag Nacho Nocho Combate. Hashtag Nocho Combate. Escríbenos. No mandes comida porque te voy a buscar. No, basta de comida que… Hashtag Nocho Combate. Nos agarra dolor de pará. Momento de Bruno para el equipo verde. Esto es… ¡Espate! 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 Paso de largo en la primera bolsa. ¡Espate! ¡No! ¡No! ¿Está bien? ¿Está bien, Bruno? Sí, está bien. Está bien. Bueno. ¿Cómo le pegó Gato? Impactó de lleno. Muy bien. Al fine, Gato. Ah, lo hizo. ¿Qué grita? Está pensando con mucho volumen. Ahí va. Justo yo iba a hablar de Bruno. Porque Bruno subió unas cosas en Instagram. Ah, ¿sí? Una frase descomunal. ¿Qué frase? ¿Qué puso? La noche no es para dormir, dijo Bruno. Ah, ¿no? ¿Es para qué? Ah, bueno. Vení. No, quiero saber. Bruno, venga. Pero está escribiendo un libro. Venga, Orange. Venga. Es poeta, hombre. Rápidamente. Si la noche no es para dormir, ¿para qué es? Ah, pero eso fue anoche por un tema. Claro, sí, sí. Un tema de música que dice... Conecte, señor. La noche no está hecha para dormir, algo así. Pero no, entonces no es tuyo. Fuimos a un cumpleaños. Ah, ok. Hay que poner la R. ¿De derecho reservado? No, de Yeyito y Gregorio, un conocido acá de los chicos. Sí. Le mandamos saludos. Susito vino muchas veces. Nada, fuimos allá. Hay cumple. Y estaba Nacho también. No, Nacho no estaba. No. En este caso Nacho se quedó pollereando, como todos los días. Está bien. Porque me están mandando mensajes a las 3 de la mañana. Lo voy a corregir. ¿A usted que duerme temprano, señor? Nacho. Estaba de mí y me dice el mensaje de estos individuos. No. Muchas gracias, Bruno. Se va a preocupar. Yo pensé que me iba a decir la noche. Para dormir es para algún gesto. Estar con amigos. Claro. Ir a cumpleaños. Momento de Micaela y Chico. Te mandamos un saludo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muy buen golpe de Paula, eh. Sí, certero. Está como una... Estaba como una... Mirá la replay. Una bombardera, Paula. Desconcentrada, mirá. Mirá, pum. Le pega y la hace girarse. Muy bien. Esto se nota que tiene mucho crossfit, Paula. Pues tira la bolsa de una manera... Yo lo he visto en crossfit eso. Ya no tiene más. ¿Qué tiene la voz? Momento de el señor Pitu Blasquez. Hablando de momento. Momento. Uy, momento. Si el señor Pitu Blasquez no llega a tocar la campana, este juego tiene dueño y es el equipo rojo. Sí. Le mete presión al jefe. Sí. Tiene que saber manejarla. Y que se la banque. Y que se la banque. Es un referente. Fue capitán. ¿Qué más quieres? Como el sumo, la fuerza, la presión, a favor. Esto. Es. Sudo. Sudo. Era oriental. Ahí salió el Pitu con toda. Apaga, apaga. Uh. Campana. Ay. Ay, 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 eh. Qué. Mirá la gripe. Mirá. La bolsa de payo es la que empasta en el tren inferior. Abajo, eh. Muy bien. Y lo descoloca. Punto para el equipo verde. Muy bien. Son años de estar al lado tuyo, Tito. Algo aprendí. Algo. Tampoco es gran cosa. Muy bien. Entonces, tres para el equipo verde, pero le queda una sola participante. Como bien habíamos mencionado, el jefe está obligado a tocar la campana para empatar. Toda la responsabilidad en el día. En Flor Moyano. Veremos cómo resulta esta pasada que es clave. Esto es combate. Es pa. Es pa. Eh! Ahí va. Empieza amagando. Si te da... Ay, se cae de casa. Ay, se cae de casa. No. Ay, se cae de casa. Ay... Juego para el equipo rojo. Juego para el equipo rojo. Si, jugó al final, Paula. Rojo. Qué gato me pide que lo ayude. Yo lo voy a dejar atado ahí. No, déjelo raro. No, no, no. Qué reflexiones. Dejelo raro. Qué es ahí, chiquito. Ahí está bien mansito Muy bien, perfecto El equipo rojo se lleva estos puntitos al bolsillo Uy, se desató ¿Para qué? ¿Qué te hace ese loco? ¿Qué viene sacada? Está agotado ¿A dónde estás ajustado? ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah, loco! ¿Qué haces? Ahí está, se calmó Ay, me asustó ¿Te tiró un sogazo? ¿Y el paracaídas dónde está? Lo voy a tener acá No, no, no No, no No, a Tito no ¡No! ¡Lo reunió al piso! ¿No tiene respeto por Tito? ¿Mira esta relación que había empezado? ¿Por qué se prende a la pierna? ¿Qué hace con la pierna? ¡Es agradable! ¿Qué hace con la pierna? ¿Qué hace ese movimiento de vibración? ¡Va, va, va! ¡Cálmese! Pero qué le pasa Tranquilito Te agarró de atrás ¿Lo querés tirar a la pileta, Tito? No, no No, no, no No, no Capaz que sí, es domingo ya Después tiene tiempo para ir a la veterinaria Para ventilarse Ya me mojaste todo Bueno ¡Ay, qué cosa este! Este bicho acá No hace unos gestos obscenos Se señala como la parte inferior del cuerpo Porque le aprieta Tiene como despilado acá el gato No le roben las zapatillas al cubo ¿Qué hace con la tribuna? ¿Qué hace con la tribuna? ¿Qué hace con la tribuna? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Con las chicas de hace Bueno Bueno, Tito ¿Te quedás acá con él? Por favor Vaya, vaya ¿Por qué se sube? Ganó el equipo rojo El camino es posible Y le digo como está el score hasta el momento Díganme, doy, doy 70 puntos para el equipo verde 20 puntos para el equipo rojo Perfecto Todos muy parejos Todos muy parejos Son las 9 y 17 de la tarde El combate continúa Porque tenemos un montón de cosas por delante Pero antes Nos vamos a una breve pausa Ya regresamos con el combate Y yo de ti Jefe, ¿sabes por qué me vine así vestida? ¿Por qué? Porque el hashtag del día de la noche es hashtag Noche Combate Vos ya podés arrancar a tu izquierda Y quiero ver Sí señor, quiero ver qué dice la gente Las redes sociales Claro, dice de todo con el hashtag Noche Combate Dice hashtag Noche Combate Empieza combate Y tipo Ay, me encanta Me encanta Porque hoy se baila acá el combate No se ve la historia Está preparada la chica Pero la rompen Así que quédate ahí Porque ya Ya se viene el baile Atención Vos querés ser parte del club de combate Querés conocer a tu participante favorito A los chicos No sé, por ejemplo A Flor, a Mica, a Bruno, a Padio ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que enviar Club al 2090 Es muy pero muy simple Club al 2090 Estito y el dato no están incluidos Pero si alguien los pide se los puede incluir Club al 2090 Y conoces a tu participante favorito Atención Yo te dije que se jugaba ¿Por qué? Porque ya se viene el circuito rocklet Más extremo que nunca Atención Hoy los chicos van a tener que ir afuera Y una carrera en el barro Claro que sí ¿Me entendés? ¿Viste cuando se tiran y se arrastran? Y se embarran Ahí lo estamos viendo Miren, miren Miren qué carrera Ya está todo listo afuera ¿Se van a embarrar? No, no, no Lo que va a hacer esto Dios mío Yo no quiero ver el duelo de Pitu Payo Flor y Mica Todas embarradas Peleándose Quédate ahí Quédate ahí No hay más jugantes Así que le esperamos derecha Hasta las 11 de la noche Y atención Tira el control remoto Tira el control remoto Y quédate viendo combate Y mira, mira lo que tengo acá Se viene la carrera rocklets Porque llegaron las nuevas galletitas rocklets Era hora que a alguien se le ocurra esto Ahora la masa tiene rocklets Acá ya todos los estamos probando y comiendo Y no podemos parar Atención Porque se viene Nueva galletita rocklets Masa crocante Chips de chocolate Y mini rocklets Probala Sí, sí, sí Pará, pará Yo te quiero todas Convídenle a tus amiguitos No, no las convido Me las quedo para mí Mientras usted come las galletas rocklets Le digo que vamos a jugar a carrera rocklets Pero vamos a hacer dos duelos Uno femenino Uno masculino Cada uno de ellos Vale 10 puntos para el equipo ganador Muy bien 20 puntos en juego En este Para ganar redundancia juego Muy bien Y hoy se define Hoy se define Qué equipo gana Qué equipo pierde Qué equipo va a comenzar Va a comenzar el equipo rojo Con la capitana Florvinia Que ya está lista Tiene una consulta Sí, sí, sí Porque yo no sé Si vos notaste Que está cambiando la energía Acá estamos empezando A ganar un par de juegos Los rojos Y gracias a la llegada de Piti Que nos está cambiando la energía Entonces yo necesito Que él me bendiga Estas pelotas Ah, como una bendición Como un ritual En la semana Los voy a agarrar A todos No, no Vamos a hacer una reunión Y vamos a cambiar Toda esta energía Así Hagan lo que se necesite Pero empiecen a ganar Porque vienen complicadísimos Atención Mientras que se preparan Florvinia Y Pitu Yo te cuento Que este circuito Comienza acá Y termina Afuera Todos embarrados Vos no sabés Lo que se viene Cual ejército Más extremo que nunca Ya está lista entonces Florvinia Duelo femenino De la noche Y esto es Combate Comienza a tirar Tiene que invocar Dos pelotas Exacto Tiene que invocar Dos roclets En la galletita Justamente Y de ahí recién Puede ir para fuera Flor ¿Se? Le está complicando Eso es que lo practicaron Todos en el corte No pararon de practicar Era un pelotero Una Ahí va la primera Ahí va la primera Le queda una sola Entonces a Florvinia Para poder continuar Con el circuito Recordemos que Obviamente es por tiempo Y hay 20 puntos En juego Ahí va Sin prisa Y sin pausa Florvinia Es un Tiene que ver Coordinación Tiene que Nada Juega mucho La puntería También acá Atención Vamos a ver si Flor Logra invocar La pelotita Que le queda En la galletita Justamente en esta carrera Rocklets Gracias a la gente De Rocklets Que siempre nos acompaña Me encanta el Rock Que está por atrás Ya se viene el baile En combate También quedate ahí Porque los chicos Prepararon unas coreos Tremendas Continúa Flor Sin poder Invocarla A ver A ver Ahí No No, 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 no pudo ser Vamos, Flor Vamos, el rojo A ver si puede sumar En esta noche Y terminar ganando Sería la primera vez Que le pasa eso Al equipo rojo Desde que empezó Combate-Evolución Ay, 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 ay Pegó en el borde Pegó en el borde Está Piki Está Paula Están todos Salentando acá, eh A ver si logra Invocarla No, estuvo cerca A ver, Flor Se le va a terminar Chicos, se le va a terminar El bowl de pelotitas Vamos, Flor Que no decaiga Un minuto treinta Ya pasó Y todavía Falta una pelota Por envocar Tenemos la cara Concentrada Mirá la cara Que pone Flor, eh Me encanta la cara Me encanta la cara Ah, no puedo hacer Oh, no Jefe, ¿tiene que ser De a una pelotita a la vez? Por ejemplo Yo le pregunto cosas No hace falta Ah, puede ser de a muchas ¿Qué tires? No, tiene que tirar De a una, eh Ah, de a una, de a una Ok Si no, ¿sabes qué? Tiraba como a las cinco No, no, no Ay, claro Bueno, no sé Yo pregunto Con las dudas Continúa Flor Viña Ay, Dios Envocar la última pelotita Le da el pase A poder ir afuera Y continuar con el circuito Dos minutos diez segundos Atención Dos minutos diez Y lo perdieron Hasta en la galletita Vamos a ver Cómo le va al equipo verde Es una gran venta Ahí va Sí, sí Ahí va Con la pelotita Y rápidamente va para afuera Era verde Sí Sube Flor Viña A ver, a ver Ahí va Ah, mirá que alto Que estaba eso Y ahora sí La parte que te dije La embarrada No, 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 no El chastre que es eso Mirá lo que es eso Increíble Increíble lo de la tierra Una cosa de locos Ahí pasa Va a subir la pared Y ahí va con todo, Tito Ahí está subiendo la pared Le cuesta un poco Le costó mucho la primera parte De embocada Pelotita ¿Vieron? ¿La pared también? ¿Qué? 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 Y no No le costaba No sé Está pasando por el mal momento Bueno, no importa Siempre se puede dar vuelta Más conociendo la florensia Pero por ahora Le está costando mucho Todos vienen esta flor Y a ver qué sucede Ahí va Uy, uy, uy Hay arena ahí, Tito Hay arena Quería que ir a tierra o barro Mirá ¡Ay, el barro horrible! ¡Ay, el barro horrible! ¡Ay, el barro! Con el frío que hace, papurro Ahora te quiero ver Si vi ¿Es barro? Sí, no Es barro artigués Está toda sucia, mojada Esto es un triatlón Olvidate Y ahí viene el flor Viene Ahí va Sí, viene cansada Y ahí va Llegar ¡Y ya va! ¡Para! Para Florencia Viña Vení, Tito, por favor Vamos No sé qué tiempo habrá hecho Le costó mucho la primera parte Y algunas partes del circuito también A Florencia De todos modos Falta obviamente La parte de equipo verde Pero la vemos ahí a Flor Agotada Vamos a ver Sí, vamos a ver Vamos a ver Le voy a decir el tiempo que hizo Flor Viña Es de 3.38 Mire la replay Efectivamente 3 minutos 38 segundos para Flor Viña Ahí está Es casco, por favor Flor No, creo que fue el circuito más largo de mi vida No enfocaba la pelota, chicos No entraba la pelotita No entraba No la enfoqué literalmente Mirá esto, perdón Mirá cómo le quedó acá ¿Viste? El barro este No es broma No es artificial Es un barro ¿Qué he pronunciado esto? Sí Mentira No, fue culpa mía Piti me bendijo todas las pelotas Pero no se pudo Voy a seguir limpiando mi energía Bueno, gracias Florencia Es el momento de seguir jugando A ver qué pasa con el equipo verde Para eso Estaba preparada nuestra compañera Laurita Fernández Vamos Ay, no Pero parada Me estaba por comer la galletita Atención Cómo le gusta el barro en combate Me encanta El embarrado Quiero más barro Quiero más barro Y ya está preparada Bianca Para el duelo femenino 3.38 Tiene que hacer menos de esa marca Para sumar 10 puntos Está lista entonces Bianca Esto es ¡Combate! Comienza Bianca y Pascual Vamos a ver cómo le va Mica le dio instrucciones recién Y le dijo tranquila Hácelo tranqui Pero Tampoco tan tranqui Porque Es bastante de azar Tiene esto Vamos a ver cómo le va Bianca Con la puntería en este caso Hay que tirarla Tampoco Ni muy fuerte Ni muy despacio Tampoco hay una técnica Me parece que es más Es más el azar Como caiga la pelotita Si hay o no hay viento Acá corre un poco de chiflite Pero bueno Vamos a ver Bianca todavía no Ha logrado Embocar ni una sola pelotita Y son dos Las que tiene que hacer Las que la habilitan A continuar con el circuito Con el barro afuera Y con todo lo que tienen que hacer Que no solamente el barro te mancha Sino que también te moja Y después quedas todo Como resbaloso Para lo que continúa Está buenísimo La verdad que Los chicos cada vez Se tienen que enfrentar A cosas más y más difíciles Ahí va Bianca ¿Qué? Todavía no Ahí va Una Enbocó la primera Enbocó la segunda Claro que sí Se va para el partido Un minuto Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ché El día que rápido que viene Está dejando todo en la lengua A ver Ah bueno Y esta es la parte del barro Donde te mojas todo Nos agarró un chucho Nos agarró la segunda bola Como le hago Mirá El barro Quiero que lees el barro Pues si puede ser ¿Vamos? No, chacaba Atención Las gomas tienen arena Esto lo remarcamos A ver esta parte Que le costó a Flor Cómo la hace Bianca Llegamos en cuenta Que vienen muy sucias Pero también de todo Y aparte no tienen los agujeros La pared es difícil Ah, costa muchísimo Claro, le está costando también Claramente Sí Es difícil Es un circuito extremo Extremo como el baile Que se viene a la gravedad De la pantalla de Canal 9 Uy, se tiró Se tiró con todo A ver, a ver Agarra el banderito Y ahora hay que subir Y el mismo recorrido Al Imerxa Muy bien Exactamente Uy, agarra ¿Pues tu mente? Sí Los chicos preparados siempre Por Tito A ver ahora Esta parte me interesa ¿Por qué es un asco de barro ese? Es un asco Mirá, mirá, mirá Hay cosas peores No, no, no hay cosas peores Con el frío que hace ¿Me recuerda cuánto hizo Floresta Viña, jefe? Claro que sí Tres minutos, 38, subidos Por lo tanto A priori viene mejor Sí, parece que sí Vamos a ver A ver qué sucede A ver qué sucede Y va Bianca Y va Bianca y ¡Campana! ¡Campana! ¡Campana para Bianca! Sí, señor Y rápidamente con 2 minutos 27 Es la ganadora de este duelo Punto para el equipo verde Y hay que seguir jugando Y para eso siempre está ¿Quién es? Laura Fernández Sí, señor Hay que seguir jugando ¿Cómo viene Bianca? Ayer el récord Hoy la rompió también Está listo Payo Para el duelo masculino De esta carrera Rockles Vamos a ver si el rojo Puede sumar 10 puntos Aunque sea Esto es ¡Cómbate! Hoy va Payo Que tiene dos dedos vendados Dos dedos como agarrados con cinta Vamos a ver si se les complica o no Para hacer el circuito Recordemos que tuvo Una lesión Hace muy poco tiempo Rápidamente Payo Gira las pelotitas Tiene que invocar dos Al igual que las mujeres Para poder hacer el circuito El circuito está de barro Que no solamente te ensucia Que te resbala ¡Ahí va! Una La primera Entonces Claro Payo juega al básquet Entonces tiene puntería ¿Me entendés? Tiene Claro, mira Tira diferente que a todos Ahí va Enbo con la segunda Y rápidamente se va para afuera Cuando mete la primera Uy, qué rápido este pie Es una velocidad increíble Es una bandera Mira, mira cómo va Ah, me encanta el barro Bueno, limpio todo Yo pensé que Barro tenía yo solo Y ahí va con todo Payo Increíble lo rápido Que va Había tantito La distancia con los carteres Le cuesta un poco Pero Se rebala con el barro Pero Subió bien Pasó Payo Ya tiene el banderín Y viene muy rápido Para la dona de comparte Poco de tomarle un minuto Este es el Diego del 90 Ahí va con todo Fijate De vuelta al barro Yo no puedo parar de decir eso ¿Qué es? ¿Cómo sube? A ver Viene Payo Rodríguez ¿Quiere dejar todo? Este chico sí que se embarró La mirada atenta de Nacho Nayari Micaela Biciconte A ver ¡Sampano! ¿Sabés qué quedó? Hecho un confite Negro Está todo embarrado Parece que estuvo jugando en el barro mal El de la pilla que tenemos acá La verdad me llama la atención Cómo quedaste, man Vení, Tito Sí, sí, vamos No, pero sí, lejito Mirá Mirá la cara Esto es dejar todo Mirá Mirá La zapatilla No, te vamos a tener que lavar esto después Hay que manguerearlo Que prenda la hidro y te dé Para mí a vos te encanta Te encanta embararte, ¿no? ¿Un poquito? Un poquito Me divierte, me divierte Pero no pensé que tanto Bueno, esto Hoy no lo dejás acá en el canal Te lo llevas a tu casa Lo traes el fin de semana que viene ¿Es así? No, tengo entendido Que lo puedo dejar La verdad acá No, no Así en esa condición Bueno, vaya Y dale chapese a Bianca así Dale un besito así Ahora voy a eso Gracias Ahí se va Vamos a ver la replay A ver ¿Qué tiempo hizo? Sí, es porque la verdad Hizo a fund El frío que ha sacado Goldina Y te mando un beso enorme A ver Atención Este chico sigue sin embargo La mirada tinta de Nacho Una serie Micaela Bicicote Y... A ver ¡Campara! Venía con vos a hueso ¿Cuánto hizo, Kepé? Un minuto a 26 segundos ¿Y qué le parece Si vos vas a ver Cómo le va al equipo verde Me parece fantástico Y bueno, Laurita, dale Y bueno, dale Vamos a ver Cómo le va al equipo verde Para eso esta Pitu Tiene que superar El tiempo de payo Para ganar 10 puntos Para el verde Esto es ¡Cómbate! Ahí va ¡Ah! De una Ya tocó una pelotita Pitu Blantes Vamos a ver Si supera el tiempo De payo Rodríguez Que lo hizo Muy, pero muy rápido Lo veo concentrado Enfocado a Pitu ¡Ay, ay, ay! Está muy cerca ¡Sí! La segunda Y ya está listo Pitu Para continuar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Rápidamente Pitu! ¡A ver cómo se ve! ¡Uh! ¡Tanto Pitu como payo Van a fondo! Es una cosa de locos Miga Biciconte Su novia y capitana Va al lado guiándonos ¡A ver cómo le van con el barro! Se encarró bastante Sí, sí Va como perrito, ¿no? No tiene problema Con el barro El equipo rojo Lo hace para ver Que no haya ninguna falta Por eso lo acompaña ¿Titu? No, quizá Puede ser Ahí está No quieren dejar Nada al azar Muy, muy rápido Saltó la pared Pitu Tiene el banderín Y ahora el camino De la inversa A ver cómo le va El tiempo hasta acá Es de 55 segundos Y un minuto 26 Para pagar Lo veo cansado Pitu Que generalmente anda fondo Por todos lados ¿Tiene bien? Sí, sí, sí La goma la pasó Bastante rápido Acá eso lo tuvo Venga ¿Quién está diciendo un poco? ¿Quién ganará este duelo? A ver Está muy, pero muy peleado Este fallo y Pitu Y Pitu deja todo Pitu, a ver, a ver A ver, a ver El barro Y muestra al banderín Diciendo Sí, lo tengo Vení Pitu ¿Puedes venir? Se te borró el Pitu directamente No te quedó Nothing No me quedó nada Estoy muerto Es divertido el juego Se resbalan un poco las manos Por eso Causa más dificultad Pero bueno Lo importante es que le pude dar Los 10 puntos al verde No puedo hablar Ah, pará Todavía no sabemos Jefe ¿Qué seguridad tiene el señor Pitu? Jefe, pará No se sabe No, perdón, perdón No, como los chicos fetejaron Yo digo ya Eh, pero estos chicos fetejan Porque salieron ayer No, hay ganas No, siempre salían Se adelantan, tenía razón Jefe Juego para el equipo verde Juego para el equipo verde Y lo... No, no, no No, no No, no No, no No, no Me ensució Me ensució Me ensució No, este es limpio Es mi ropa Es mi ropa No, no No le hagas eso Matías Pará Te puedo mirar un favor ¿Podés agarrarte con dos dedos de esto Y meterte la cara como así? Uy, salí, boludo Mirá Perdón que dije, boludo, cámara Nadie lo escuchó Bueno, ¿podés? Mirá, ahí está Sí Y haceme su lander Después de eso haceme su lander Pará, date vuelta Date vuelta Y mirá, eh Mirá ¿Sabés que sí? ¿Sabés que...? Va ¡Pitu Blasquez! ¡Sí, boludo! ¡Sí, boludo! ¡Sí, boludo! ¡Sí, boludo! ¡Adelante, boludo, Fernández! ¡Sí, boludo! ¡Sí, boludo! Y por cosas como esta, vos lo decidiste Gracias a vos No solamente estábamos pre-nominados Vos elegiste que estemos nominados A los Kid Choice Awards Así que Combate va a estar ahí Presente la nominación Y vos sos quien decide Claro Que ganemos Ojalá Estamos nominados en la categoría Mejor programa de concurso Barra reality Sí Ahí estamos viendo imágenes del año pasado Cuando lo ganamos también Gracias a ustedes ¿Cómo tenés que hacer para votar? Es muy simple, eh Están abiertas las votaciones Entrando a www.kcaargentina.com O por Twitter usando los Hasas Hasas K-C-A-Argentina Hasa Combate Y también están nominados Y quedaron nominados Gracias a ustedes Payo y Flor Vini Acá del equipo rojo Para ello lo tenés que votar Con el Hasa Pablo Rodríguez Tendi O Flor Vini Atrendi Es muy simple Así que bueno Ojalá que este año se repita Desde el año pasado Estemos todos ahí Presentes festejando el premio Que es de ustedes Y gracias a ustedes Bueno, atención Llegó el escribano Paco Que nos volvió a visitar Para esto es increíble Vino dos días seguidos Chicos, no lo puedo hablar Paco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuándo te va? Muy bien, todo bien ¿Cómo fue anoche? Bien, bien, bien ¿Me acosté? Ah, se acostó temprano No, no, está bien No te pregunte ¿Por qué aclara? ¿Por qué aclara eso? Sí, porque aclara Porque siempre me preguntas ¿A qué hora me acosté? Ah, bueno Se adelantó la pregunta No, no te lo voy a preguntar Pero quería saber si todo bien Temprano a la mañana ¿Qué nos venís a traer? Tenemos primero ganadora Del Club Combate Rocío Pérez Y eligió conocer a Flor Viña Y después ganadora De la camiseta Amalia Ruiz Eligió conocer a Flor Viña también Ah, o sea que Amalia Se lleva la camiseta De Flor Viña ahí Sin embarrar, obviamente La linda La que está limpia Muchas gracias Paco Esto es todo por hoy Esto es todo por hoy Me encanta Volver el sábado que viene No te cortes Que no se corte Paco Atención, ya se viene El baile en combate Pero antes vamos con la placa De este momento Finaliza el horario Apto para todo público Muy bien Y ahora sí Llega el momento del baile El momento que me encanta Que el combate Y se vienen unos bailes Tremendos Super sexy Re lindos Esos que bailas en el boliche Que bailamos todos Donde vos también sos el jurado Como tenés que hacer para votar Tenés que enviar Vot A al 22.11 O Vot B al 22.11 En caso que te gusta el rojo Vot A En caso que te gusta el verde Vot B Ya están listos los chicos Volvió Paula Moedo al baile Así que agarrate lo que se viene hoy Ya están listas las chicas Y los chicos del equipo rojo Y esto es Combate Mucha gente pensaban que este es el límite Pero Nosotros seguimos creando Mis vecinitas le gustan los mangueitos Cada rato que la veo Anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita Tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de de playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y a trabajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea 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 Se le ve Que se le sale por los poros Cuando escucha pita y coro Y la bocina retumbando a la vez Ella se pasa en los poros Bajando reggaeton al arco Se graba en su cuerpo Bailando frente al espejo Y lo tira por internet que fresca Bailando los panse Mueve su cuerpo DVD Sex Así tu avita se le ve que Sex Adita, 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 adita Sex La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea 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 y bueno increíble increíble valeri paula flor todos me encantó me encantó el baile del equipo rojo sí 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 i i i Bueno, me encanta, me encanta esta música, ¿entendés? Quédate ahí, ¿por qué seguiste? Ya vamos a bailar de gato. De gato, vamos a presentar al equipo verde, ¿le parece? Vamos bailando Bob A, si te gustó el equipo rojo, Bob B, si te gustó el equipo verde, que ya está listo para comenzar, y esto es Combate. ¡Combate! ¡Ay! Ella le gusta vacilar todos los week-ends y se jangala y ella lo quita, pero el dulce como candy. Sus bailas quieren ver casa, que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. A ella le gusta vacilar todos los week-ends y se jangala y ella lo quita, pero el dulce como candy. Sus bailas quieren ver casa, que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. ¡Ay! Me gusta lo Kinky Nacky, aunque sea Pancy, se pone cranky si lo hago romantic. Me gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso Un kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romántico Me gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso La chana es que se va lleno en chamaquita, o quien la vea con carita de nenita Ya me dio pario las probas, dicen que el novio está trancado en la calle, por eso es que anda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita, y su trato hay que hablar mal de su nievecita Aunque me dio la tirao, ella no le importao, sigue con el vacilón y no se quita Un kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romántico Me gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso Un kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romántico Me gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso Me gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso Sos el jurado, vot, ves, si te gustó el verde, vot, ah, si te gustó el rojo, eh, dale, dale, dale A votar Atención, vos decís, jefe, ¿vemos una rita? Pero claro que sí, vamos a ver la rita y me pido un beso Kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso Kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso Kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso para la gente que está en su casa y que vea realmente cómo se baila a este ritmo un duelo de capitanas un duelo de capitana Flor, Viña vs. Mika en realidad muestren cómo se hace un duelo, un libro mirá, mirá, mirá lo que son acá es los mejores cuerpos de la televisión están acá en combate mirá, mirá lo que es el duelo vs. Mika mirá, mirá lo que es el duelo es el duelo de capitanas y que vemos a mi casa vayá lo loco alienta al verde, alienta al rojo cada uno de sus capitanas me encantó, me encantó, me encantó me encantó, me encantan estos los duelos a ver Bianca, venga venga Paula, venga Paula Moero Paulita, por favor, venga para acá me encanta, me encanta me encanta esto del duelo enfrentado ¿me entendés? Paula vs. Bianca Paula vs. Bianca duelo enfrentadas como las capitanas pero entre ustedes dos ahí va, buah, buah y los doces las gustan ustedes todos ¡Dale, Bianca! ¡Dale, Paula! ¡Y es la Buen Loco! ¡Ese diablo de baile está buenísimo! ¡A ver, Bianca! ¡Oliva, Bianca! ¡Volvió Paulita! ¡Sí, señor! ¡La que se está acá en el baile! ¡El combate! ¡Bianca! ¿Qué dicen? No hay que ver. Yo la rombo. Otra vez. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. Quiero otro. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero que se miren a los ojos. Quiero que se miren a los ojos. ¡Duelo! ¡Valerie versus Flor, mozano, mozano! Quiero enamorar. Dice que se queda sola. Que ha pasado mucho mal de amores. Y su vida no tiene que la controla. No hay que ver. No tiene preocupaciones. Muchas relaciones, todas con desilusiones. A ver, acompañar solamente en ocasiones. No te da confianza y si le falla no cuente que te perdone. Concentra su cuerpo de bala. Concentra su cuerpo de bala. Pero nos hacemos en la disco y terminamos en mi sala. Siempre nos hace imposible. No, mira lo que son las chicas. ¡Vispresionante! Me repite. Repita, repita. Repita. Repita, repita. Mira. Mira. No me vean los ojos. ¡No me vean los ojos! ¡Es increíble! ¡A ver, Valín! Su corazón se roja. Que el que no encuentre la llave. La posta está acá Sé que se queda sola Quiero pasar a la hora Vengan, vengan las mujeres en rojo Vengan conmigo y con Egato Egato, pongo, sí, vengan las mujeres en rojo Pónganme esa música, déjala, déjala, déjala Quiero la mentira, venga Egato, pongo Sí, quiero valenciar en uno de los pasos Uno de los pasos que hicieron en la corio A ver cómo es Tiene la sustancia Sí, sí, bien Vamos aprendiendo la coreografía del equipo rojo Eso Vos también en casa, ¿eh? Canta en el Chicago del equipo rojo Me gusta, ¿eh? Y a ver otro, para sumarlo Otro, ahora Sí, ahí, almeno, almeno Su corazón se enrolla, ella no encuentra la llave La desmilita de todo hombre Y abajo Y llama la atención, ella no sabe A ver Su corazón se enrolla, ella no encuentra la llave Me encantó, me encantó Eso, seguimos Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amor Y abajo Y su vida no tiene control Ella no quiere Eso Y Dice que se queda sola Me llevo Me llevo el cruzo A todos atrás, muy bien Me encanta, me encanta Mira, sí, sigo la música Dice que lo que se hace por amor Va más allá del bien o el mal Por eso es que no quiere enamorarse Ozuna El negrito de la blanca Super J Nosotros somos Super J Jansi el almón Hay music, hay flow Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amor Y su vida nadie la controla Ella no quiere ser maravarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amor Y su vida nadie la controla ¿Sabe? ¿Cómo? ¿Eso? ¡Activ! Yo sé que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amor Y su vida nadie la controla ¿Sabe? ¿Cómo? ¿Eso? ¿Al fin? A ver, vamos a empezar ¿Lo cambia абrón Nos vemos Jeb ¿Bien ¿Para ¿Por qué? ¿Tú Vamos a ver quién se anima, ¿eh? Hasta abajo, sí señor. Ah, me encanta, están todos haciéndolo. Tiene un coro de notable. Sí, que me lo llevo bailando, me encanta. Eso, ¿cómo sigo? Eso. Muy bueno. No, no, no. No, yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dicen yo no quiero. Pero no sé si se complica, yo no entiendo por qué está. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intente, al final no tiene caso. Dime qué paso, cuál es tu rechazo. Guay, ignora si te doy más la vuelta, sin siquiera hablarme. Giro, giro. Beso, mi querida. Buena, vamos a gritar, vamos a gritar. Así yo quería hablarle, segurarle, conocerla bien. Yo quiero decirle que me encanta. No sé complicarlo. Y como dice... Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo. Ella no quiere bajar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Sí, sí. Yo le salgo por izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo. Ella no quiere bajar. Mira, mira. Dame una vueltita otra vez. ¿De verdad? De frente. Y tú la ves, cómo haces lo suyo, tú la ves. La zona desgosa, pero otra cosa. Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas. Está peligrosa, con las curvas nitrosas. Se cae en la casa cuando ella rompe la dosa. Vamos con Flor, vamos a enseñar el tema. Terremoto, 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 terremoto. Dale duro, terremoto, 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 terremoto. Dale duro, te pones bien loca cuando a ti te toca. Vamos con la sanduca en ese búnk, pues te choca, choca. Uno baila como yo, uno baila como yo. Mucho piquete, mucho flow. Como matamos, tenemos el checky, 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 checky. Y yo. Checky, 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 checky. Te sientes, flow. Checky, 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 checky. ¿Cómo es? Dame una vuelquita otra vez. Checky, 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 checky. Y todos en casa poniendo el nuevo ritmo de combate. Checky, 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 checky. Tú la ves, cómo haces lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Venga, 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 venga. Pisar en fiera, por naturaleza. Vamos a ver toda la chami en canela. Hay que llevarla para la escuela. Venga, 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 venga. Y es que va a bretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para trae. Tra, 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 tra. Ay, es que va a bretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para trae. Tra, tra, tra. Con tu yinche de ardura y cuando le rozé el buri Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap acaso sin llevar una nueve Se explota como un peine y explotó como un largo Me debe la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si tapa el bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Venga, 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 venga Para abajo. Arriba. Mira, ya va todo. Y para atrás, ¿sí? Para atrás. Para atrás. Ay, qué jones. Me canta Genias totales Genias totales Las chicas del equipo verde Las chicas del equipo rojo Estuvimos bailando con todos Para que ningún fandom se enoje Atención, recordá que Vox y Vox Es el jurado del baile Yo no puedo parar de bailar Yo me quedo acá bailando Vox A para el equipo rojo Vox B para el equipo verde Todo eso Al 22, 11 Las líneas están abiertas Yo me voy a tomar un poquito de agua Combate, continúa Con el pollo, Álvarez Claro que sí Muchas gracias, Laurita Fernández Aquí estamos Porque hay que seguir jugando Si viene la pastilla colectiva Uno de los juegos preferidos por la gente Porque Vox es una locura Vox es una locura Vox es una locura Vox es increíble Jefe Sí, señor ¿A cuántos puntos vamos a jugar? A 10 puntos Muy bien Atentos a la pastilla colectiva Mirá cómo te hago con este ojito Ojito Atentí ¿Quién arranca, jefe, el equipo rojo? El equipo rojo, claro que sí Y será doble campana Doble campana ¿El equipo rojo está preparado Para iniciar este juego? Paula Moeo metía un pará Bancala Bancala Pero está preparado Y ahí viene Pity Que se ha integrado el día de ayer Al equipo rojo Y vamos a arrancar con todo Tienen que ir, subirse en todo Tocar una campana Y luego tocar la segunda Arranca Porque esto es ¡Jopale! 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 Te digo cuando Pantalea Pity Es increíble como tiene el agua Para todos lados Se sube Payo Rodríguez ¡Hasta acá! La pastilla va equilibrada Pero después Tiene que subir más gente Hay un oleaje importante Y ahora es el momento De que suba Paula Moedo Mismo Ahí va Paula Le dice ¡Para, para, para! ¡Hacemos el lugar! ¡Y sube Paula! ¡Sube Paula Moedo! Va muy bien esa lancha, loco Llega agua hasta acá Y Paula Casi que se cae Se está abrazando de Pio Y se está abrazando de Pity Y espera Flor Viña A ver qué pasará ¿Quién hace el mejor tiempo esto? A ver si hay lugar para Flor Sí, olvídate Cada uno ¡Uy! Un poco que viene medio de cotera La pastilla Cada equipo tiene su técnica A la hora de acomodarse ¡Ay, ay, ay! Pastilla colectivo ¿Quién lo hará en menos tiempo? Esto es combate a evolución Y acá está Valery A ver dónde entra Valery Acá en esta parte, ¿no? ¡Y ahí va! ¡Ah! ¡Dorapa! Y tiene que hacer sonar la campana ¡Ay! ¡Uy! ¡Cómo saca agua Pity! Pero falta Gonzaga Claro Último El último Y luego las dos campanas A ver, a ver A ver hacia dónde va esta lancha Pastilla colectivo Y ahí va ¡Uy! Le canta En la tribuna verde canta agua Pero no ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Hay que estar muy atento ¿Eh? Y Gonzaga ¡Y Gonzaga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Upa! Ahí estaba muy cerca De tocar la campana Y dice No, llévenme a la otra Y va, ¿eh? Va con todo el equipo rojo Y... ¡Campana! ¡Campana! Y le falta una Le falta la que no pudo llegar Hasta acá va Minuto 55 Sí Va muy bien Y... ¡Campana! ¡Campana! Menos mal Porque pobre Paula La veo acá que está incómoda Mirá Flor Parece que un pata No, no No, no ¿Te han lustrado en los zapatos? No No, le cagaste a... No, al piano Le cag... ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Le cagaste a... Estaba en el paradiso Jefe Jefe Espera Le pido por favor a la productora Que me pase el guión Antes ¿Qué tiempo hizo el equipo? Vamos a darle a Ripley Por favor Y... ¡Campana! ¿Qué tiempo hizo, señor? No sé Dos minutos Dos segundos Dos minutos Dos segundos Vaya para el saute Muy bien Bueno A ver Si el equipo verde Logra superar el tiempo Del equipo rojo Si mal lo tengo entendido ¿Gana? ¿Es así? Correcto ¿Gana entonces el equipo verde? Si el equipo verde logra hacer mejor tiempo Es la pastilla colectivo Es el ganador del día Y están todos preparados Todos muy atentos Y preparados ¿Quién viene con la pastilla? Bruno Bruno Sacmichelli El equipo verde más conocido como Nos bronceamos todos en invierno Sí ¡Esto es... ¡Combate! ¡Combate! Ahí va a haber Río Ahí va Bruno Ahora va a haber Y se sube Damián No es un dato menor Que muchos de los chicos Que ingresaron este año Siguen estando En el caso de Damián Por ejemplo Muy bien Eso no sucedía antes Y ahí va Rama Hasta acá son Muchos fuerza Y tres colas masculinas Empujando una pastilla Pero ahora Sube Flor Moyano El verde se juega el día Si gana Gana el día Pero parece que La lancha esta No está andando del todo bien Si llega 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 Y se sube Mica Bici Conte A ver Ah parada Parada va Mica Bueno pero Saludando al público Ahí va Mica Y del otro lado De la orilla Y no digo en Uruguay Está Bianca Di Pascuales Fijate la técnica Va parada Mica Hace mucha fuerza De glúteos Y ahí sube Bianca Te va a hacer Uy parada Casi Menos de un minuto Ay 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 Tienen que hacer sonar Ambas campanas Y si lo logran Ay 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 Ganarán el día Muy importante este juego Este juego define todo Uy 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 Yo tengo esta perspectiva Un minuto y medio No sabe lo que se ve Cómo se mueve la pastilla Ay 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 Minuto 40 Hay que doblar Tienen que doblar Usar el volante Para ir para otro Ah mira Mica Qué bien lo hace Entendés con el ritmo Ay 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 10 segundos Ay 10 segundos Y dos campanas No lograrán No lograrán Y capa Y va por la otra Y va por la otra Tiempo Juego para el equipo Rojo Juego para el equipo rojo Ojo eh Ojo el viejo El equipo rojo Viene muy mal En esta generación Pero Viene ganando Bastantes juegos Entre el día de ayer y de hoy Así que capaz El equipo rojo Se puso las pilas Pity me hace un Fui yo La incorporación Usted tiene algún chiste Para avisar ¿Tiene algo? No, no, no No, no No se enoje Que me paga Que me da un chanza No, no No, no No, no Eso no es un chiste No, no No, no No, no No, no No, no Tranquilo Tranquilo ¿A dónde vas? Se pone peor Ya está Ya está Gracias a Dios Ahí está Gracias a Dios Ya está Te voy a decir algo Gato Ya está Sea más creativo Con los chistes Ya está No, no te enoje No se enoje No se enoje Tranquilo Estamos sin música Qué lástima que usted no habla Porque me encantaría Tener una charla con usted Inténtenos ¿Entiendes lo que yo le digo? Es verdad Gato Es gato Que usted Usted ha encarado Encarado Con su coso felino A varias de las participantes De combate Hágame con la cabeza Sí o no Porque me dijeron que Pero está a la vista Ah, perdón, perdón, perdón Corrijo la pregunta Gracias, Borovic Qué verdad Que usted se ha encarado A todas Las participantes de combate Hágame con la cabeza Que es probable Vaya así Vaya así Vaya, vaya que Venga que le cuente un chiste Queda un minuto Un minuto más Para ver quién es el ganador En el baile Vos lo decidís Vos lo decidís En tu casa Enviá bot espacio A Si querés que gane el rojo Al 22-11 Bot espacio B Al 22-11 También si querés que gane El equipo verde ¿Quién se llevará al baile? Es muy importante con los chicos El rojo Para el rojo Y bot espacio B Para el verde Al 22-11 Jefe, estoy hablando ¿Qué hace hoy? Por favor Al 22-11 Un minuto Atención En un minuto real Se cierran los teléfonos Y definimos ¿Quién será el ganador del baile? ¿Qué equipo se llevará A esos puntos tan importantes Para ver Si hoy el rojo Puede dar vuelta a la historia O el verde Seguirá predominando? Ahora Es el momento No te enojes Es el momento A ver qué dice la gente En las redes sociales Claro, porque están tuiteando Con el cajito ¡No! ¡Qué placer de mí! Noche combate Que mientras nos divertimos Con combate a Argentina Comemos Escuché Una picadita Una picadaza Diría eso Saludos desde San Juan ¿Sabés que hay Muy buena preparación? Mirá El pan ese No se consigue En cualquier lado Mirá Esas papas Como con queso De regido Con cheddar Me parece que sí Y esto Esto Lo ve Tiago Y sin dina Hay como unas milanesitas De muzarela No Muy buena picada Yo te hago una picada En casa Jamón y queso Todo paquete Así que felicitaciones Bueno Hablando de Tiago Batistita Es el momento de seguir Con mi compañero y amigo Está por ahí Tiago Sí Acá estamos Preparados Joaquina Le robé la campera a Tito Quiero que sepa Todo el mundo Está bien Porque no estaba preparado Yo me robo los chistes Usted se puede robar una campera Me queda igual pintada Porque tengo el mismo lomo Misma altura Está igual No me queda suelta No me queda larga Nada Perfecto Estamos preparados Para Fuga Aérea En realidad Estamos Es una mentira Porque estoy yo solo Y Gonzalo Gravano Estamos esperando a los participantes Para completar Bueno Mientras tanto Le digo que la Fuga Aérea La Fuga Aérea La Fuga Aérea masculina Será de 3 vueltas completas Mientras que la Femenina De 2 vueltas completas ¿Qué pasa? No Se arrancamos de acá Y nada Si era eso Le das vueltas Dale Hacete 10 flexiones de brazos Toma la campera a Tito Me tenés que hacer caso ¿Qué dice la gente En las redes sociales? Hashtag Nochecomate Yo te avisé Yo te avisé De cumplealentando al equipo rojo Un saludo de Paulita Para Vale Dice Dani Trini ¿Cuántas personas hay en ese cumpleaños? Hay 18 tortas Pero le dieron de lo lindo a las tortas Pasta frula Prastra frula Prastra frosa Prastas y frofri Vi también la milanesa de San Juan ¿Qué sé? ¿Qué van a mandar? La última duda Hace mucho que no jugamos esto Vengo corriendo Hago una Dos Y la tercera ya toco Correcto Perfecto Exacto No me despeiné igual De ninguna manera Arrancamos Fuga aérea Hasta de noche Pero vos tenés más dudas que Una, dos, tres Una, dos, tres Esto Es Combate Combate Se vola el polo aquí Ahí va Ahora sí Tito Toma la delantera Pero recuerda que son Tres vueltas Al no dejarlo todo Hay que Ir controlando La energía Que se va aplicando En cada juego En cada vuelta Y ahí viene Con todo Pitu Lásquez Un especialista De este juego Y Gonzalo Que da pelea Siempre Caracterizado Por dejarlo todo Me faltará una vuelta Si no me equivoco Y completará Y completará de esta manera La fuga aérea Lucha igual Gonzalo Lucha Lucha No se da por vencido El actor El galán Del equipo rojo Y ahí viene Pitu Lásquez Taran, 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 taran Llegó, 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 llegó Y campana Juego para el equipo verde Juego para el equipo verde Y además Está encerrada la línea telefónica Para el VL No va más No va más Ya tenemos ganador Será el equipo rojo Será el equipo verde No lo sé Pero antes Hablamos Con Gonzalo Gran mano Nada Le quería pedir perdón a la gente Sobre todo el rojo Porque La primera vez en mi vida Que hago esto Yo en el verde No definía ningún juego Tenía siempre a Bruno Moinari, Matt Pitu encima Y Nada Lo dejo todo Por ahora no alcanza Porque siempre voy contra Pitu Y bueno Es un animal Me gana Y nada Estuve recibiendo algunos comentarios Mucho del esfuerzo ¿Dónde, dónde, dónde? ¿En las redes? Sí, por las redes sociales Mucho del esfuerzo De que Cuando llegué en la tercera No gano un punto Y después Empecé a ganar Bastantes Y ahora Puedo competir Mano a mano Contra los mejores Pero bueno Contra Pitu no me alcanza Y Y lo voy a seguir intentando Nada Le pido perdón a la gente Que se quede tranquilo Que hoy todo Nada más Ánimo Muy bien Bueno No se preocupe Igual Ahí va Perfecto La gente a veces En las redes sociales Es muy malvada Pero no hace falta A Gonzalo Que pida el culpa Porque está claro Que lo deja todo En cada juego Gonzalo Un referente Del equipo rojo Gran competidor histórico De combate El actor Y el galán Y mientras se preparan Las damas Para esta fuga aérea Que dice la gente En las redes sociales Si mandas comida Y no solo dice Sino que muestra Mire, escuche Se me lengua la traba Hashtag Noche Combate Con mi hermano Combate Argentina Para Tiago Que lo mira por TV Este milagro ¿Quién es el gato este? A ver Milagro Milagro Mándame la dirección Ah, milagro Ah, no, entonces Si es muchacha No Mirá, me mandan sushi De todo Al gato le encanta A ti Está cercando y de atrás Está adicionando Aparte mandaron sushi Claro, el pescado A vos te llama El olor ese de pescado No, a mí me encanta El sushi me encanta Ay, le gusta Pero a mí me encanta Mirá, eso, todo ¿Qué haces delito? Hasta gato Andá, para allá Andá a comer Andá ya, andá, andá Bueno, momento de la dama Micaela y si contra la capitana El equipo verde Será Valería Dos vueltas para la dama Dos vueltas para la dama Acá está en noche Combate Acá manda comida Por favor Esto es Combate Casi digo Esto es comida El inconsciente Ahí va Micaela Bate de comida Le costó Primer intento de Valería No fue Exitoso Y ahí va Ahora sí Se empieza a recuperar Atención Atención Porque tenía la delantera Micaela Pero se recuperó Rápidamente Valería Y ahora está todo Reparejo de nuevo Ahí van, ahí van, ahí van Esta será la última vuelta Para las ramas Se define todo A no quedarse sin nafta Ahí va Micaela Ahí va Valería De leve, leve delantera Para la capitana El equipo verde Pero le cuesta A Micaela esta parte La parte de subir Ahí está Mica Logra subir Ahí va Valería Que le cuesta también Y la delantera Para la capitana El equipo verde Que quiere definir Este punto Con un campeonazo Ahí va, ahí va Ahí va Y va Para Y juego para el equipo verde Y juego para el equipo verde La pareja Pituela Destronó al equipo rojo En este juego Impresionante Felicitaciones al verde Felicitaciones a Pitu Felicitaciones a Micaela Ganador entonces De la puga aérea El equipo verde Muy bien Cómo está Está intratable el verde Intratable Ahí estaba Implacable Estaba como distraído Porque estaba Como en una situación A ver Acompáñeme ¿Está bien Micaela? Se quedó con el sushi ¿No? ¿Está bien Micaela? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Porque no Lo pregunto Porque la vi dolorida Está como Se golpeó la canilla Justo yo me golpeé Pero es parte A veces te golpeás Los fierros Más rápido Pero está bien Ganó un puntazo Y aparte duele Como la Duele mucho Ahí Sí No es el raspón No más Tenés que trotar Mica así Anda repiquete Uy mirá el moretón Que se hizo Que la mire el médico Mirá Mirá claro Golpe Golpe claro Pasa que en la canilla Es hueso Entonces duele Y encima con el frío Con el Doffrey Que está haciendo 14 grado 1 Ahí ven Duele más Bueno muchas gracias a Pito Muchas gracias a Micaela Felicitarlos nuevamente Les dije que la línea telefónica Está cerrada No mamás Se lo dije hace un ratito No mamás Ya hay una decisión tomada El baile lo ganó O el equipo rojo O el equipo verde No me digas El equipo rojo O el equipo verde No me digas El equipo verde O el equipo rojo No sé Lo decidiste vos ¿Querés saber quién lo ganó? Sí ¿Qué me puedo revelarlo? Bueno ¿Querés que le diga? El ganador Dígamelo usted El ganador Del combate de baile Del día de hoy Lo ganó con el 57% De los votos Del público ¿Querés saber cuál es el equipo? No doy más Por favor El rojo o el verde No sale de ahí No sale de ahí Y con el 57% De los votos El ganador Del combate de baile Del día de hoy Es El equipo verde Casa que ya termina Después de hacer Cuenta el 57% Y esto quiere decir Que el equipo verde Ganó El día Sí señor Día para el equipo verde El equipo verde Y será Uy Enloqueció Cada Aquí era Esa Será el momento El momento De la pre-nominación Mientras los controlamos Están preparados Allá para continuarlo Cuéntese un trist Y laurita Y laurita Uy 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 Qué mal que está ese muchacho Por favor Qué mal que está afuera Vamos Bueno ¿Cómo está el equipo verde? ¿Cómo? ¿Cómo? No Que está terrible Digo el equipo verde A eso me refiero Hola Hola ¿Cómo está el equipo verde? Pero ahora se viene Uno de los juegos preferidos Por la multitud Sí Con lo cual este juego Corresponde para el fin de semana Que viene Claro Claro que sí Muy bien ¿A cuántos puntos entonces? A 10 puntos vamos a jugar Y vamos a jugar al fútbol femenino Fútbol femenino Dos tiempos De tres minutos y medio Pegan unos palos Increíble Ahora vas a ver Pero antes dejame decirte Sí Que vos podés votar Para obviamente Que se quede uno De tus participantes preferidos ¿No sí? Ahora así es ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que enviar Vot espacio uno Si querés salvar a Paula Vot espacio dos Si querés que se quede Gonza Vot espacio tres Para Nacho Vot espacio cuatro Para Valery Vot espacio cinco Para Pity La nueva corrupción Y vot espacio seis Para Payo Todo eso El 22-11 ¿Sabés qué? Quiero jugar ya Al fútbol femenino Hay referee Y no hay excusas El referee es el que manda Me encanta Están por el equipo verde Flor Moyano y Bianca Y por el rojo Flor Piña y Paula Moedo El Dream Team Exactamente Bueno por favor Que referee Salimos referee Salimos Ahí va Esto es ¡Jopate! Bueno sabemos Laura Que Bianca es una mujer Muy experta en este juego Y va al Va al choque Pero Paula se recuperó Y está dispuesta A ir por todo Me dijo Así que el fútbol Ah mirá 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 ¡Uy! Atención Nosotros no jugamos Muy bien Esto recién arranca Tres minutos 15 Le queda en este juego Y vamos a ver Qué sucede Saca El equipo verde Laurita Sí señor Es por tiempo Recordemos que hay dos tiempos Estamos listos Entonces saca el equipo verde Saca Flor Moyano Que tiene que sacar desde el arco Ahí va muy bien Cada vez se pone más resbaloso ¿Me entendés? Claro que sí Porque hay mucho líquido X Se les va llenando por todas las piernas Y terminan Ahí va Paula para Flor Flor para Paula Paula que quiere hacer la personal Pero roba el equipo verde La pena Y salgo a Florencia ¡No! Mirá como se ha hecho ¡Oh! Metió un golazo Flor Viña Debe Parecía Medero Cuando jugaba en Boca Impresionante De empeine ¿Fue? Ahí va Mirá Hacen la de Okiato ¡Ominar! No increíble el golazo Que hizo Flor Viña De empeine Pero atención Porque el árbitro No pierde tiempo Y ya está Bianca Queriendo poner El 1 a 1 Ahí va Flor No no claro Es que Bianca va toda Bianca es esa mujer Que quiere tener amigas ¿Viste? No le gusta perder a nada Olvidar ¡Uy! ¿Cómo está Flor Viña? ¿Cómo está Flor Viña Con la pegada de afuera? Ah muy buena la estrategia Bianca decide salvar la pelota 1 a 0 Gana el rojo Atención Porque las caras Del equipo verde Ya están cambiando Y no pueden tocar La parte blanca Para la gente Que lo está mirando ¡Upa! ¡Gol! Se no Iba a decir Iba a decir Se confió y me bajó No 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 Por favor Escándalo Bianca y gol Gol en contra No no en contra No 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 La pegó ella Metió dos goles Uno para cada equipo Muy bien Uy ahí está Se tira al piso Bien Se tira al piso ¡Upa! ¡Uy! Lo cerca ¿Qué pasó? Lindo partido Quiero meterme a jugar Pará ¿Cuánto queda Laurita? Ahora me decís Poco No No tengo que estar Queda poco Escuchá Mirá la parte de atrás De Bianca Ahora la vamos a mostrar Está toda envaselinada Con el líquido Es una cosa de loco Sale Flor Flor para Bianca Bianca quiere hacer la personal Pero el equipo rojo Está muy bien Ah la salva Ya tiene una estrategia Bianquita No está re caliente Está re enojada La cara lo dice todo Y sí No le gusta perder Uno por uno Entonces saca Flor Viña Muy bien Y la tiene Bianca Le pegó Uy La bajó No, no, no Se está pegando cada palo Tiran a colocar Y atención Que queda un minuto Para que concluya Este primer tiempo Igual el referee Está muy bien hoy La verdad Que es la autoridad máxima El referee Vos como hombre Pollo Lo ves desde tu casa ¿Qué decís? ¿Van bien las chicas? No, ¿sabes lo que digo? Qué gana es jugar Sí, ¿no? Olvídate ¿Cómo voy a hacer la personal? No lo puede lograr Me parece que las chicas Están jugando cada vez mejor Me gusta este fútbol Sí, me encanta Fútbol femenino Las caras Y ahí va con todo Bianca afuera dice Entonces saca el equipo rojo Paula que quiere tocar O va a ser la personal ¿Qué va a hacer Paula? Sale Paula Flor le hace la cortina A Bianca Mirá No, no, no Pero se tropece la estrella ¿Qué pasó? Mira Flor Moyano le pega a Guayegosa Salimos dice Ay, 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 ay Siga, siga, siga Siga, siga Siga, siga Afuera entonces Saca el equipo rojo Saca Flor Viña La autora del primer gol 10 segundos Quedan 10 segundos Nomás de este primer tiempo Laura Pero por favor Últimos 10 segundos 5 segundos Ay, ay, ay Por 10 puntos para el rojo Vamos a ver si es la última Tiempo Esperá, esperá, esperá Antes que venga el segundo tiempo Vení Bianca un segundo Quiero mostrarle algo de Bianca Vení Mirá, perdón, eh Con respeto Vení Bianca Bianca un segundito Quiero mostrar algo Vení Perdón, eh No es que Date una vuelta por favor Mirá el líquido Mirá como le quedó el líquido X Ahí a Bianca Mirá Mirá, te da una vuelta por favor No es que quiero mostrar Pero mirá Ah, no te animás Mirá, mostrarle como te manchaste No Porque me caigo Tengo barro y líquido X Ah, perfecto No, tiene como todo el caso Con líquido X Bueno, ahí está Ahora, ahora sí que se largue el segundo tiempo Cuando Laura quiera Esperá, esperá, esperá Y cuando el jefe y el enmacarado Es que es el árbitro Día Pollo, te vas a resbalar Cuidado, cuidado Dios mío, cuidado Posh Quiero ver el... No, no Ya sé que Flor no va a decir que no antes Y cualquier cosa le pregunte Mirá, Flor Es gasto Escúcheme ¿No vale un desfile enjabonado? Perdóname dos segunditos Sí Le quiero mostrar un tuit que le mandaron a Flor Viña Atención ¿Se lo puede leer, jefe? Sí, como lo dice Como estás pegándole de media distancia Mi amor, parecés el romántico Claro De la ribera dice Nicolás Otiato Seguramente puso tuitear y ahí es el gol en contra Claro, porque fue al toque Pero ahí pone... Pero qué bien, cómo lo avienta el novio Pone Román Que es de Juan Román Riquelme Que él es fanático Por eso... Romántico, por eso Ay, qué tierno, re creativo ¿No? Sí, re... Gracias, vos Me mostré un poquito el vídeo ¿Ves? Explícale lo que sucedió De a poquito Vamos a jugar entonces Sí, sí, señor El gol en contra Pero el autor o de los dos goles Al fin Vamos a ver si esto se desempata Atención, está listo el árbitro Están listas las chicas Esto es combate ¿Qué es? Una capaña Sí, una capaña extraña No importa El árbitro dio que comienza el juego Y comenzó Segundo tiempo de este fútbol femenino Yo creo que le encontraron la vuelta A pegarle de afuera Y que sea lo que deus quiera Lo que deus quiera Sí, pero cada vez se está yendo menos afuera Eso está bueno Sí, uno a uno el partido Como casi todos los partidos De la fecha del fútbol argentino Pero... Hay más juego ¡Uy! Te pelaste tu mano, Flor, te vi ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Vamos a llevarlo a la selección No, no, tremendo El equipo rojo está como loco Y los goles que metieron Me perdí ¿Quién fue? De Flor, Flor Viglia Le está pegando Ah, bueno Quiero otro tuit De Okiato, eh Parece que Okiato le enseñó algo, eh Que tiene que ver con el fútbol Okiato juega bien Le trajo suerte el tuit de Okiato Quiero otro, quiero otro Ahí va Bianca ¡Golazo! ¡Golazo a la Messi! ¡Golazo! ¡No! ¡Qué hermoso gol de Bordola! Dejó pasar y le pegó cruzado el palo Cambiado ¡Tremendo! Qué bien que estamos de niveles, pa! Qué bien, las chicas de combate Bueno, Flor Moyano le pone garra Es de las luchadoras ¿Sabés que tengo ganas de ver un tuit De algún famoso deportista Que esté mirando el programa? Claro, matenos Hashtag nochecombaté ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué buen nivel! Y un buen segundo tiempo, señor Atención, entonces vamos 3-2 para el equipo rojo 3-2 para el rojo Y quedan todavía 2 minutos 2 minutos, 10 segundos Sí, señor Quiero ver a un deportista famoso Te amo, Flor ¡Se lo pegó! ¡Bianca! No, no, no Cada vez se está pegando No, penal No, nada ¿Qué cobra? ¿Qué cobra? ¿A ver el referente? ¿El referente? Sacarte todo el líquido De la pierna De todo cuerpo Después Bianca le pegó A la cámara directamente Se charla Se charla el equipo rojo Entre ellas ¿Se están armando Alguna estrategia? ¿Alguna jugada? ¡No! Casi pasa lo mismo que antes Me encanta el mundo Minuto y medio Posición para el equipo verde ¿Sabe Flor Moyano Que se la pega o no? Y ahí ¡Bianca para mí! ¡Flor, pególe! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Delicadita Flor es más delicada ¿Viste, Flor Moyano? Pero Me gusta, eh Me gusta su estilo Ahí va Si fuese un jugador de fútbol ¿Con quién la comparás? ¿A Flor? Sí No te puedo decir ¡No! ¡Oh, Paula! No quiero ofender a nadie A Paula es un neymar ¡Pero Paula! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh, ya no puedo ni relatar! Están los tres chiflados Chicos Es un sketch Es un sketch esto Bueno, ahí va con todo Salen el equipo verde Vamos, vamos Lo que rebala la cancha hasta ahora Vamos, que queda poco tiempo ¡Mirá Paula! ¡A la pechó! Me quiero meter ahí con mis amigas ¿Sabe que Paula va más al piso? ¿Un trapo? ¡Sue una cosa del ojo! Atención Saca a Flor ¿Qué hace Flor? ¡Verdé! Mira, Bianca Queda cada vez menos tiempo No, Bianca Un fire Quiere generar el empate Para el equipo verde Para el equipo rojo 3-2 Saca a Flor Viña A ver qué sucede Está muy, pero muy peleado el partido Y Paula deja todo ¡Bol! 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 Se puede coronar la victoria del equipo rojo Se va a jugar 4-2 el equipo rojo Muy buen rendimiento de Paula y de Flor ¡Bol! Muy bien Sí ¡Uy! ¡Qué bien le pega a Bianca! Le contamos a la gente que juega muy bien al fútbol Infalible la... La... ¡Bol! ¿Jefe? Juego para el equipo rojo ¿Qué es ese, chica? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Pará, puede haber, perdón, perdón Pau, Pau, Flor ¿Puede haber un festejo en la cancha? Tipo cuando se tiran palomitas Mirá, mirá 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 Como la Champions Como la Champions No, mirá Era obvio Era obvio Era obvio Che, jefe Dígame ¿Podemos ver alguno de los goles? La chica, algo ahí ¿Cómo no? Yo se lo preparo, eh Todo el partido ¿Puede ser de vuelta? Me encanta Mirá, mirá Mirá A ver ¿Este cuál es? A ver Este es el de El que se rebalaba Ah, el último, el último gol Mirá, mirá Con la victoria del rojo Mirá, mirá Que Pau la traba Te digo Esbraza Armando Schuster Y el slow está buenísimo Increíble Bueno, muy bien Quiero que no termine nunca este juego No, pero me encantó el juego Y si vamos abajo, ¿de qué onda? Sí, por favor Bajo A ver, pará Vamos, vamos a seguir viendo a Ripley Pero vamos abajo con Laura A ver qué onda Si puede ser Me da como cosa A meterme Usted, jefe, cuando tenga la Ripley Mándela Porque a mí no sé Sí, claro, enseguida Con los tacos Ay, ¿sabés que se va a pegar un palo a la hora? Mire, mire esta Aquí tenemos otra gran jugada El gato me voy a caer A ver, a ver, perdón Vamos a ver el gol Espérenme Sí, señor Vamos a ver un gol Y mirá, fíjate Estamos viendo a Ripley No, ahí Tremendo cómo metió Bianca ¿La tiene Flor? No, esa fue genial Te resbalaba toda Se iba a la pileta Fue qué cosa Atención ¿Se metió el gato? Pase, pase ¿Usted quiere patear penales? ¿Quiere patear penales? El gato, ¿puede atajar? ¿Y las chicas le patean penales? Ah, sí, sí, sí ¿Puede ser? Le pateen de penales al gato El gato, ataje El gato, al arco, por favor Diaguna El gato, ataje Ay, qué alegría ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Qué quiero hacerlo! ¡Déjenle el palo a Florencia! Él se agarra de lo que viene La garra de lo que viene ¡No, no le hagas eso! ¡Gimie pa! ¡Gimie tau chanza! ¿Qué tal? ¿Los dan un zapato? 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 ¡Gimie! No, no... ¡Ah! Nos van a echar del carajo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me la mando! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es que el Bebysbeth le hace mal! ¡No, no, no! ¡Me vio Flor Collano, Gato! Listo, listo, listo. Ah, ahí está, tranqui. Che, ¿les puedo decir algo? A ver, porque la gente se pregunta qué pasa a su casa. El tema es que él se pone así, porque no le gusta el heavy metal. El heavy metal le hace muy mal. No, no, hombre, es no músico. No, no, pero escucharla, le hace mal. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Lo altera mucho el heavy metal. ¡No, no, 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 no! Lo altera mi animal. ¡Está impulsado! Se lo explotará ella sola aquí! ¡ preanciada la piel! ¡ dat jeero es que tan costa! ¡ ?" Se rota la piel! ¡No, no! ¡No, no, basta! ¡No, avanza, basta! ¡Llícate! 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 ¡Para, tranquilo, termino! Terminó el que me tardó. No, 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 quedate ahí. ¿Qué es ahí? Vamos a hacer una cosa, ya que está tranquilo. ¡Llícate! ¡Haga cucharita con Laurita! ¡Tirátela un segundito, no! ¡Tirátela un segundito, por favor! ¡Llícate! 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 La luna la rompó. ¡Llícate! 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 ¡No! ¡A mí me la música! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no! ¡Es cariñoso! ¡A mí me la música! ¡Es super saquí! ¡Esperá, esperá, esperá! ¡Listo, listo, listo! ¡Pará, gato! ¡Quiero mostrar algo! ¡Quiero mostrar algo! ¡Vení, Lau! ¡Vení! ¡Perdóname! ¡Hay que internarlo! ¡Es gato! ¡Es gato! ¡Uy, está chapando un productor! ¡Se está chapando un productor! ¡Déjelo, déjelo! ¡Se está chapando! ¡No, espera, espera! ¡Le gusta, le gusta! ¡No, no, no! ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¡Perdón, Lau, eh! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Mario, Mario, por favor! ¡No me haga esto! ¡No me hagas que hasta el sábado tenemos tiempo de arremar todo! ¡No tenemos luz ahí! ¡No tenemos luz ahí! ¡Gato! ¿Usted tiene algo especial con el productor ese? ¿Puede venir un segundito a Mario Borovic? ¿Puede venir un segundito? ¿Le gustan los animales a Borovic? ¡Ahí está! ¡Ay, no! Mario, guarda. ¡A ver, no lo debiste! ¡Ojo, Mario! ¡Tené cuidado! ¡Mario lo debiste! ¡Ay, chico! ¡Y bueno! ¡Ay, chico! ¡Y bueno, está bien! ¡No, no le saquen la remera! ¡Mení, no! ¡Es un hombre de papito! ¡No, no, no! ¡Dibuquenme, pa! ¡Que me saquen, sa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, baby! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Al referido! ¡Cuidado por el cabrón! ¡No, no, no! ¡No hay recepción! ¡Algo para darle! ¡Qué herida! ¡La tiene Potoroi! ¡Oh, qué dolor! ¡Ó, matito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahh! ¡Listro! Esperá, esperá, calmalo, esperá, esperá. Esto es un pesadero. Esperá, esperá. Vení, vení, Tito. Vení, gato, espere. No, 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 no. Tranqui, tranqui. Esperá, esperá, esperá. Tranqui. Tengo una idea, tengo una idea. Tito, alcánceme eso, porque es el momento de llevar, que se lo lleven. Sí, ya sé que estás agotado. Pues sí, que Tito, que venga Tito. Tito, traiga eso. Lo vamos a llevar como Hannibal Lecter. Subase ahí, lo vamos a llevar como Hannibal Lecter. Ah, está bien. ¿Está bien dicho Hannibal Lecter? Sí, perfecto, Hannibal Lecter. Pongas así, pongas así. ¡Al control quiere ir! No, no, al control, no. ¿Quiere ir al control? Al test control. Ay, no. Pará, pará. Venga, venga al control. Pero pará, no tenemos una cámara. Venga, venga. ¿Quiere ir al control? Por favor. Esperá, 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 Tito, esperá. Pará, ¿qué quiero que lo siga? Vamos con los chicos al control. Mientras tanto, el gato se va al control. Hay muchas cosas frágiles en el control. Déjame decirte, el gato yo voy a hacer el control. Pero pará, están los jefes en el control. No, no importa, no nos importa. Uy, palalá. Se va el gato con el control, pero ahí hay algo que decir. Sí, porque claro, las líneas siguen abiertas. El equipo rojo perdió. Y vos tenés que salvar a tu favorito, que no quede pre-nominado. ¿Cómo tenés que hacer entonces? Vote espacio 1, si querés salvar a Paula. Vote espacio 2, si querés salvar a Gonzalo. Vote espacio 3, si querés salvar a Nacho. Vote espacio 4, si querés salvar a Valery. Vote espacio 5, si querés salvar a Pity. Vote espacio 6, si querés salvar a Payo. ¿Todo eso? A los 22, 11. Estoy muy revaluosa. Y si querés salvar a Hay Gato, ¿cómo hago? No puedo más. Hay Gato, ¿cómo lo salgo? No, es que Gato se quedó ahí con la gente del control. Yo quiero grabar lo que va a pasar. Tengo miedo de que no lo dejen entrar, Tiago. ¿Lo van a dejar entrar? ¡Pará, pará, pará! ¡No, al revés! ¡No! ¿Qué le hizo a Tito? No dio vuelta a Tito, mirá, cambió todo. No, 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 no. Cuidado. No me lo tenemos más. Jala, es bueno. Gente, ha finalizado, se ha terminado, ya no va más. Son las 22.59 y nosotros nos veremos en vivo del sábado que viene a las 9 de la noche. ¿Cuándo le digamos en vivo? ¡Esto es... ¡Combate!